Le damos la bienvenida al Pozo de San Miguel. Fue construido a principios del siglo XVIII, utilizándose tanto para la extracción del mineral como para bajar los materiales. Si visitamos las profundidades del Parque Minero, al final de la Caña Gitana, nos situamos en el Pozo de San Miguel, que tiene en el exterior, junto a la Plaza de las Cosuras, sus chimeneas de ventilación. A principios del siglo XX, contaba con un malacate de madera y una máquina de extracción y desagüe, y a partir del año 1955, se comienza a utilizar como pozo de ventilación. Su profundidad es de 500 metros, alcanzando la planta 19 de la mina. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén, desplazándose al siguiente punto de interés.